Próximo primero de julio, aquí lo hemos platicado ampliamente con Luis Miguel González, director editorial de El Economista, y con otros analistas, entra ya en vigor el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Esto se prevé que pueda dar en este escenario dificilísimo económico que nos viene, que nos está llegando ya, por supuesto, un poco de certidumbre en torno a las reglas del juego y en torno a inversiones, etcétera, etcétera, aunque evidentemente en un entorno como en el que estamos viviendo no es tan fácil, no es tan sencillo. Para platicar un poquito sobre esto, sobre lo que viene, está con nosotros en directo y yo le agradezco mucho, Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía, y como ya les decía, pues líder, fue líder del grupo negociador mexicano del TEMEC. ¿Cómo está, Ildefonso? Me da mucho gusto saludarlo. Qué gusto saludarte, Ana Francisca, a tus órdenes, saludando a tu auditorio y sin duda esperando la fecha. ¿Qué tal, no? Pues después de cuánto esfuerzo, Ildefonso? Bueno, empezamos a negociar prácticamente en el 2017, pero la bronca empezó desde la elección del 16, cuando Trump dijo que iba a acabar con el Tratado de Libre Comercio en América del Norte. Cuando se acuerda de esos momentos de negociación durísimos en donde pasaba literalmente semanas encerrado ahí en las oficinas de la Casa Blanca con Robert Lighthizer y con todo el equipo negociador de Estados Unidos, ¿cuál es la sensación que le queda, Ildefonso? Sin duda es una sensación donde demostramos una vez más los mexicanos que cuando tenemos objetivos, tenemos unidad y tenemos una meta en común, aún frente a una transición de gobierno, ideologías muy diferentes, siempre pensando en el bienestar del país, se pueden lograr las cosas. Y entendiendo muy bien cómo este elefante que se mueve rápidamente, que son los Estados Unidos, si uno sabe estratégicamente puede evitar el aplastamiento. Yo sé que hubieron momentos complicados, incluso absurdos, en donde seguramente hubo más de un levantamiento de cejas, ¿no? Por parte de la delegación mexicana, ¿por qué no nos comparte algo de lo que haya pasado así como ya en corto? No, más que levantamiento de cejas, procesos de resistencia a no severa, empujes muy fuertes. En algún momento en la APEC, que sucedió en Lima en el año 2018, en marzo quisieron ellos obligar un cierre sectorial donde anunciáramos un acuerdo parcial en el sector automotriz. Y pues uno no puede ceder en una negociación a poner la cereza del pastel cuando vamos a construir el pastel, ¿no? Entonces fueron momentos de gritos y sombrerazos y golpes en la mesa. Y saber cómo jugar al mismo tiempo que los mercados estaban muy nerviosos. Recordarás tú que alguna vez dije, esta negociación va a ser como una montaña rusa. Algunos días va a ser mala y otros peor. Y hay que pararse los cinturones, porque si los mercados reaccionan a los tuits del presidente Trump, pues eso no es saludable, ¿no? A ver, ahora estamos en un escenario evidentemente muy diferente, pero igualmente problemático, ¿no? En términos globales, con el tema de la pandemia de COVID-19, con el tema de la pérdida de empleo en México, la pérdida de empleo en Estados Unidos. ¿Cómo lo ve, Ildefonso? Muy, muy, muy difícil, muy, muy difícil. Muchos hermanos mexicanos están en este momento sufriendo, más allá del virus, por la falta de recursos, por la falta de empleo. Según la estimación del Inegi, entre empleos formales e informales, se estima una pérdida de entre, en el rango bajo, nueve millones, rango alto, quince millones de empleos. Eso es muy doloroso. Y la recuperación, en esta ocasión, a diferencia de otras crisis, no va a ser suficiente al sector explotador, menos cuando en el mundo, la recuperación de la demanda y la confianza del consumidor va a ser muy lenta. Por lo tanto, sí va a ser un motor, no va a ser inmediato, pero tenemos que, sin duda, enfocarnos también al mercado interno, a los pequeños negocios, a las oportunidades para que la gente retome actividades donde puedan sacar adelante el día a día. ¿Está haciendo lo suficiente el gobierno federal en términos de la respuesta que está ofreciendo? Mira, lo mejor que he escuchado en este debate económico es una intervención que hizo Santiago Levy en Exos, donde, por un lado, entiende las preocupaciones del presidente de que no quiere aumentar el déficit porque los mercados se pondrían nerviosos. Sin embargo, pone en la mesa diferentes esquemas posibles para aumentar rápidamente ingresos y poder establecer, más bien a través de financiamiento, planes de ayuda y de rescate. Hay tres millones de trabajadores de la industria de explotación que, todo lo que es la población económicamente activa, no está siendo ayudada en ninguno de los diferentes programas. Estamos ayudando muy bien a los mayores, estamos ayudando muy bien a jóvenes que no estudian ni trabajan, estamos ayudando muy bien a jóvenes en secundaria, en educación escolar, pero la población económicamente activa que está siendo despedida y que está siendo reducida en sus términos de trabajo por la falta de mercado, ellos no lo está ayudando nadie. Ahora, hay un tema que viene de tiempo atrás, no es de ahora, quizá ahora se ha agudizado, pero es el tema de la confianza entre el presidente, el gobierno federal y el sector empresarial. Y cuando digo sector empresarial, me estoy imaginando las grandes empresas, pero también las pequeñas y las medianas empresas, ¿no? Creo que ahí hay un tema que no se termina de resolver por distintos, digamos, por distintas razones, si estamos hablando de las grandes empresas o de las medianas y las pequeñas, pero hay un tema de confianza que no se termina de resolver en este gobierno y de pronto la responsabilidad, yo escuchaba al presidente hace, hace no muchos días, diciendo, con un poco, poniendo la responsabilidad de mantener los empleos en las empresas sin darles demasiadas herramientas para poderlo hacer, por ejemplo, ¿no? Mira, uno de los principales problemas que estamos enfrentando, que hace, o sea, en el último ciclo que nos ha tocado a nuestra generación, a una generación vivir, es decir, el nivel de incertidumbre es muy alto a nivel global, y el factor de incertidumbre es el virus más poderoso para destruir una economía. Si en el liderazgo no se ven decisiones realmente conductivas, sabemos que va a ser muy doloroso, sabemos que va a haber pérdidas, sabemos que vamos a sufrir, pero tenemos que ser orientados a tener una luz al final del todo, y eso tiene que ver mucho con la definición pragmática de las políticas públicas. Entonces, sabemos de que no va a haber recursos que alcancen para compensar el golpe, pero al menos para que sirvan para volvernos a llevar a una cinta en búsqueda de la salida. Y la confianza es un elemento fundamental. Si los inversionistas, y aquí no me meto al tema de que un respaldo fiscal sólido, inclusive Santiago opina que a lo mejor deberíamos de actuar fiscalmente, comprometiendo una tasa impositiva más alta para el mañana, cosa que no les ha de gustar mucho a los empresarios, pero si hay que hacerlo, pues hay que definirlo. Pero es una decisión integral donde todo mundo pone y todo mundo se responsabiliza. Las decisiones aisladas y poco coordinadas son las decisiones que introducen incertidumbre, y son las que realmente nos dinamitan la definición para encontrar la ruta hacia la salida. Y eso es lo que tenemos que empezar a encontrar todos juntos, coordinados y necesariamente partidos políticos con una sola visión como mexicanos. Y aquí vas al tema también del aprovechamiento del T-MEC. Si no establecemos reglas del juego claras con respeto a los acuerdos que hemos hecho internacionalmente, pues aunque el nuevo T-MEC esté diseñado para favorecernos bajo la nueva ingeniería de cadenas globales después de COVID, donde regresarán más cerca de sus mercados, en el caso de este, emigrando de China y viniendo a América del Norte, México se puede beneficiar, siempre y cuando tengamos una estrategia bien hecha para dar certidumbre a la inversión. Esa estrategia pasa evidentemente por el Ejecutivo, ¿no? Pasa evidentemente por todos los niveles de gobierno, pero fundamentalmente donde establezcamos reglas del juego claras. Nuestras decisiones tienen que ser congruentes, y si hay dudas sobre la manera como ya se llegaron a esos contratos o a esas situaciones, pues establezcamos un mecanismo legal para demostrarlas, para que no haya duda en el terreno internacional, que la manera como estamos cambiando tenemos que dar una base legal correcta para que haya una claridad en el proceso. Acabas de darle en el clavo, me parece, porque, por ejemplo, cuando pensamos en el tema de los energéticos y de las energías renovables que sucedió hace poquito, en donde pues todo mundo pensaba que las reglas estaban muy claras y de pronto de un día para otro resulta que no estaban tan claras y que la apuesta pues no era por ahí y que la Secretaría de Energía se metió a tomar una serie de decisiones que contravenían acuerdos pasados y etcétera. Ese es justamente uno de los escenarios en donde pues no estaríamos siendo consecuentes ni congruentes con lo aprobado, ¿no? Este, en términos, en términos, en términos bilaterales o tridacionales. El problema, el problema es que tienes muchas orígenes de inversión que pueden recurrir a los tratados internacionales para ayudarnos a paneles internacionales de demanda, de protección de inversión. Que no siempre les van a gustar a los ejecutivos, ¿no? Que no siempre les van a gustar. Pero el tema, el tema es el riesgo que corremos de perder juicios internacionales es muy alto y puede salir muchísimo más caro el país. Entonces, por eso, la solidez legal de las decisiones tomadas tiene que estar muy bien respaldadas porque de otra manera no se expone a perder juicios internacionales. Ahora, eso, porque tengo entendido que de aquí al primero de julio se van a tomar una serie de decisiones como más reglamentarias en México con respecto ya al, digamos, al texto final rumbo al primero de julio. ¿Pero de esas reglas, digamos, son importantes en ese sentido? Mira, lo que va a ocurrir de aquí al primero de julio en México tiene que ver con la adecuación del marco legislativo para estar listos para el inicio del funcionamiento del acuerdo. Y eso tiene que ver con, a la hora de hacer la negociación, se comprometen los países a adecuar los términos. Por darte un ejemplo, si hubo un acuerdo para que se respete la democracia sindical y que tenemos que estar conscientes de que la ley laboral esté de acuerdo a lo comprometido en el anexo que comprometió la administración del presidente López Obrador. Entonces, y hay cambios, por ejemplo, en temas de internet, de derechos de autor. Lo que va a ocurrir en el Congreso es cambios legislativos que tienen que pasar por ambas cámaras para dejar el marco legal mexicano compatible con los acuerdos tomados en el T-MEC. O sea, no son cuestiones que incidan, por ejemplo, en las leyes americanas o en la manera como le va a ser. No, no. Si no, tienen que ver con... Ahora, el tema de alteración de una forma de abrir el sector eléctrico para energías alternativas está protegido por el actual tratado, pero por todos los demás tratados internacionales, por el de Europa, por el del Pacífico. Y el nuevo T-MEC toma esa base para claramente en el capítulo de inversiones establecer ciertas responsabilidades mínimas en estos temas, ¿no? Pues complicado. La verdad se ve complicado el escenario. Ildefonso, ¿cuándo vamos a ver o cuándo vamos a leer las memorias de aquella negociación del T-MEC? Mira, como tú sabes, abrimos un despacho internacional que nos ha ido muy bien después de cumplir con los periodos de no intervención como funcionario. Estamos trabajando mucho en temas globales. Hemos trabajado con los ingleses. Estamos trabajando con algunos otros países. Y también ya estamos tomando temas en México. Pero adicionalmente, como te has enterado, yo tengo un proyecto a seguir sirviendo mi estado y seguiré trabajando en esto. Y a veces las memorias se conflictúan con los objetivos de corto plazo. Entonces, las memorias se escriben cuando ya de plano te vas a retirar. No, bueno, eso esperemos que sea dentro de mucho tiempo, por supuesto. Pero bueno, la verdad que se antoja mucho esto, ¿no? Pero te invito a un café y te cuento mucho para que tengas los plenitos. Muchas gracias, Ildefonso. Te mando un abrazo y gracias por esta conversación. Muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo.